9 homicidios se han registrado en los últimos 3 días aquí en la ciudad de Cartagena, 6 por sicariato y otros 3 por riñas. Las autoridades distritales hicieron una operación de despeje de trabajadoras sexuales que luego del cierre de la plaza de los coches se habían trasladado a la calle Primera de Vadillo, allí en el Centro Histórico. Es prioridad restablecer el orden en el Distrito de Cartagena, en el Centro Histórico más exactamente, pero como le he dicho durante todo el día, no solamente nos concentraremos en el Centro de Cartagena, sino en toda la ciudad. Quiero aclarar que lo que está pasando en la calle Primera de Vadillo no es de ahora. La calle Primera de Vadillo siempre ha presentado esta problemática, por así decirlo, y hoy lo que estamos haciendo es ratificando nuestro compromiso, ratificando la instrucción del alcalde mayor de Cartagena, donde lo único que queremos es organizar. Sin salud no hay productividad. Y el DADIS, como parte de las otras secretarías, hoy estamos ofreciendo en el centro, en esta carpa del centro unificado de mando, pruebas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, educación contra las enfermedades de transmisión sexual. Y en noticias del ámbito nacional, el Congreso de la República le rindió un homenaje a la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, que falleció en Medellín a los 68 años de edad. Personalidades destacadas del país le dieron el último adiós, entre ellas la vicepresidenta Francia Márquez. El gobierno de Venezuela envió un reconocimiento póstumo a la líder política. Y cinco son los puntos que se plantean desde la gobernación de Bolívar, hacer de Santa Catalina todo un epicentro turístico, un circuito que desde ya prevé la ejecución de importantes obras de renovación urbana. Estamos pensando en una gran inversión que transforme la vida de todos los habitantes de este municipio, pero sobre todo que transforme nuestro departamento. Vamos a estar interviniendo el volcán del Totumo, la Ciénega del Totumo, Parador Turístico de Lomitarena, Galera Zamba y sus minas de sal y el faro. Ahora estuvimos en un lugar espectacular que se llama Las Salinas de Prieto, que también vamos a aprovechar turística y culturalmente. Real Cartagena afina detalles para su estreno en el primer torneo de 2024. La temporada va a buen ritmo, según lo dicho, por su estratega deportivo. Buen hotel, buena alimentación, buen descanso. Se ha competido, se ha competido en altísimo nivel. Creemos que vamos a llegar en un buen momento de primer partido y en muy buena condición futbolística. Canal Cartagena, junto a ti.